Buenas tardes, y la verdad que es importantísimo poder estar en contacto con la audiencia de comedios, con amigos relacionados con el medio ambiente, la posibilidad de utilizar, por un lado, el aire, el aire radial, al mismo tiempo las redes sociales, lo que es la convergencia entre medios tradicionales y medios sociales, y en este caso también el soporte papel, ¿por qué no?, y también el e-book, en la cuestión de un libro, Apuntes para curar un río, realmente un título hermoso, que tiene que ver con un río o una cuenca maltratada como es Riachuelo o La Matanza de Riachuelo, y para ello vamos a poder dialogar con los autores de este libro, que en realidad tiene toda una gran investigación y trabajo de campo detrás, es Miguel Gastón Saiz y Hernán Diego Asencio Fernández, que están con nosotros, luego vamos a tener seguramente el comentario del hombre que estuvo con el prólogo, no es tarea menor poder completar, analizar y estudiar justamente lo que ha sido este libro, que es el doctor Mario Caparelli, con una trayectoria destacada que luego vamos a mencionar seguramente en algunos de los temas. Está rondando el paraguas de la cuestión del ACUMAR, que hace 12 años, bueno, se afrontó en su momento el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dijo a la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y la Nación, ocúpense de mejorar nuestro Riachuelo, o todo lo que es la cuenca de La Matanza, también Matanza-Riachuelo. Con nosotros entonces Miguel Saiz, que le doy la palabra para que nos explique un poco, y después obviamente a Hernán, Hernán Asencio, que nos explique cómo surgió la idea del libro, cómo comenzó a gestarse esta posibilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por la introducción, por el espacio, gracias a Ecomedios, a Raudal Consultora, que también está atrás de todo esto, que pudimos hacer realidad con Hernán. Con Hernán nos conocemos ya desde hace unos cuantos años, a través de ACUMAR, fuimos parte de la Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental, del órgano más importante de medio ambiente del país, que tiene a su cargo, justamente lo que bien decías, Guillermo, la titánica tarea de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, entre otras cuestiones. Nos conocimos ahí y nos pusimos ese trabajo al hombro y bien en serio, con todo el personal y con todo el equipo de trabajo de ACUMAR. La verdad que específicamente con la dirección en la que trabajamos, los chicos o los profesionales que están allí involucrados, fueron pieza clave, al menos en el tiempo que nos tocó a nosotros participar, para poder llevar a la realidad esos proyectos que nosotros teníamos entre manos y que en algún punto los pudimos concretar, y eso fue lo que plasmamos en Apuntes para Curar un Río. Que ni más ni menos es eso, es las voluntades puestas al servicio del ambiente y reflejadas en una realidad. Y efectivamente pudimos concretar parte de este proyecto, y es un poco lo que queríamos contar en el libro, en digital, a través de microjuris, que también agradecemos la publicación como e-book, a través del papel, que siempre es bueno tenerlo. Miro para el costado porque lo tengo y siempre es lindo tenerlo. Ah, qué grande que es, no lo había visto. A ver, a ver, mostralo para la gente que está por las redes. Ah, muy bueno, muy bueno, muy lindo. La verdad que... Formato muy interesante. Y bueno, sé que estás con Hernán, Hernán Asensio también, le vamos a dar también la palabra a él, vamos a ir dialogando. Hernán, ¿coincidís? Supongo que sí con Miguel, porque estuvieron trabajando juntos tanto tiempo. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, claro. No, en realidad no, yo quería decir que... Sí, a ver, con Miguel nos conocimos en Nakumar, y en realidad nos encontramos de la noche a la mañana trabajando yo como director, él como coordinador. Él ya estaba como coordinador, era un ambientalista que hacía muy bien su trabajo. Otra de las sorpresas con las que me encontré cuando llegué a Kumar fue precisamente el nivel de los profesionales, porque vos pensás que nosotros, en la dirección que tuve yo a cargo, eran aproximadamente 80 personas, Miguel, entre adecuación ambiental y fiscalización. Sí, sí, un poco más. Estaban 80 y pico, el 90% profesionales, ingenieros, licenciados en medio ambiente, muchos con títulos de posgrado, y la verdad que me encontré con un recurso humano, nos encontramos con un recurso humano que estaba totalmente... Paralizado o desaprovechado. Como despreciado, sería la palabra. Ah, peor todavía. Despreciado, como que cumplían órdenes sonsas, que no tenían mayor objeto que cumplir medianamente con algo que hacer, como para acreditar que se estaba haciendo algo, y no recibir un tirón de orejas de los superiores. Justo habíamos tenido una bajadita en el audio, Hernán, ¿vos querías cerrar algo de lo que estabas diciendo? No, que nos encontramos con un muy buen equipo de trabajo y que empezamos a formar buenas relaciones humanas y que esto derivó en el resultado que logramos, que no fue magro ni exiguo, sino todo lo contrario, porque técnicamente hablando, llegamos a mejorar claramente la salud de dos cursos de agua, que son dos afluentes del río Matanza, que están ubicados en la localidad de Cañuelas, que es el río Cebey y el río Montañeta. Formamos... Bueno, si querés te contamos un poquito cómo fue la idea. Lo que querías saber es eso, claro. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el trabajo? Me estaban comentando que había algún problema con el audio y por eso estaba ahí atendiendo lo que me decían los chicos de la técnica, pero entiendo que ya está bien. Estamos bien, estamos bien. ¿Ya está solucionado? Sí, ya está solucionado. Bueno, ahí... Volvemos a Cañuelas. Claro. Como tantas mañanas. Increíble. No, 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 no. Dijimos, a ver, nos encontramos con un lío bárbaro porque el río estaba destruido. Las posibilidades reales de fiscalizar a casi 18.000 industrias que están empadronadas. Imagínate las que no están empadronadas. Nosotros, a grosso modo, decimos que habría casi 5.000 industrias en la cuenca. ¿Cómo haces para fiscalizarlos verdaderamente? Tenés que tener un ejército de inspectores altamente capacitados para poder lograr la fiscalización. Bueno, entonces, aparte advertimos, advertimos lo siguiente. Nos pusimos a revisar estudios que habían hecho otras direcciones de la CUMAR de toda la subcuenca. Dijimos, a ver, dijimos así. La cuenca Matanza-Riacholo es el todo, pero a su vez el todo está conformado por las partes. Bueno, ¿cuáles son las partes que conforman este todo? Bueno, todos los afluentes que vienen en sentido oeste-este, por así decirlo, y que alimentan el río Matanza para después convertirse en el Riacholo y desembocar en el río de la Plata. Bueno, entonces dijimos con Miguel, agarremos una subcuenca y analicemos una subcuenca porque no tenemos los medios para abordar semejante. Es como que te veas vos con una tijerita china y te digan, che, cortá el pasto de la cancha de once. ¿Cómo hacés? ¿Por dónde empiezo? Entonces, ¿cómo hago para cortar con una tijera de jardín el pasto de una cancha de once? El problema de escala. Claro, claro. Y ganamos los recursos. Y ganamos los recursos que fueron al origen, ¿no? Porque ahí nace todo. Claro. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar el partido de Cañuelas, que tiene un río icónico, que es el Arroyo Cebey, que es un arroyo grande. No estamos hablando de un arroyito que te metes con los piecitos en el arroyo, ¿no? Es un arroyo que hay sectores en los que tiene dos metros y pico de profundidad, que tiene doce metros de ancho. O sea, es un arroyo importante. Sí, sí, sí. Y dijimos, bueno, vamos a estudiar este arroyo. Hicimos lo que había que hacer desde un principio. Formamos un equipo de trabajo que era conformado casi exclusivamente por Benjamín, Benjamín Ortiz. Benjamín Ortiz, ingeniero agrónomo. Yo le llamo TEC. Julieta, Pato, Pato Viñolo. Patricia Viñolo, ingeniero agrónomo. Guille Zambrana, abogada. Walter Béjar, ingeniero agrónomo. Y junto con otras direcciones. Y nos fuimos a buscar la naciente del río Sebey, que no estaba documentado. Era como que todos daban por sentado que el arroyo Sebey desembocaba en el Matanza, pero nadie sabía la existencia real del río. Y con Miguel dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos al principio. Vamos a buscar la naciente. Y llegamos a la naciente. Incluso a la naciente llegamos preguntando. Porque esto emergía de un manantial, por así llamarlo, que en la época del año en la que fuimos estaba seco. Y después empezaba a recibir pequeños pluviales, pequeños cursos de agua. Bueno, nos fuimos al principio. Y como adelantó Miguel en el programa anterior, nos dimos cuenta que estaba súper sano el arroyo. Súper sano. En su naciente, digamos, podíamos apreciar, primero a simple vista. Algo virgen, casi. Algo casi virgen. Lo que se llaman surgentes o aportes naturales, y que derivan en un curso de agua, en una pequeña hondonada. ¿Es zona rural? ¿Bien campo? Completamente rural, sí, sí. Zona rural. Entonces, bueno, lo lindo de este piloto, lo lindo de haber elegido también el CBEI, es que él atraviesa alrededor de 8 kilómetros de la zona de Cañuelas, y atraviesa 3 frigoríficos, una planta de tratamiento de fluentes cloacales, un barrio cerrado, digamos, de altos recursos, asentamientos precarios, o sea, tenías en... Era muy heterogéneo, muy diverso. Sí, pero en 8 kilómetros, en pequeño... Te mataban. Lo mataban. Sí, te mataban, y era como una especie de laboratorio, porque eso es en definitiva lo que pasa con los cursos de agua. Entonces, bueno, bueno. Una experiencia laboratorio en la vida real, en el trabajo de campo. Claro. Genial. Y ahí advertimos y dijimos, ¿qué vamos a curar el riachuelo? Es como decir, tenemos un muerto acá. Sí, pero ¿dónde lo mataron? Y, flaco, viene rodando muerto desde arriba del cerro. Lo mataron allá arriba del cerro. Entonces, nos encontramos con que el CEBEI, que era un arroyo de porte mediano, desembocaba en el Matanza y ya estaba muerto. O sea, que el agua que venía, ya estaba contaminada. Por poner un ejemplo, confluyen al Matanza-Riachuelo no menos de 30, 35 arroyos de estas características. Claro. ¿Y la contaminación dónde se produce? ¿El comienzo del mal? ¿El comienzo del fin? No sabés, Guillermo, la que hacíamos. Nos íbamos generalmente, Miguel, a la mañana temprano, Miguel, Benjamín, a veces Walter Béjar, a veces Guillermina y yo, pero Miguel y yo, y a veces Patricia, siempre. Nos íbamos. Con un equipo que habíamos logrado del laboratorio Avellaneda, un equipo de toma de... De la Universidad de Avellaneda. De la Universidad de Avellaneda. Que colaboró en el trabajo y está ahí plasmado parte del trabajo de ellos. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, ¿sabés qué hacíamos? Como nosotros cada vez que teníamos que hacer una toma de muestra en muchas industrias, que nosotros sabíamos que eran pícaras y que eran sinvergüenza, muchas veces te hacían esperar en la puerta e imaginar... Y te daban la muestra. Claro, mientras esperabas en la puerta, desarmaban, entender lo que te digo, desarmaban el escenario y cuando entrabas, te encontrabas con un escenario totalmente distinto. Entonces, ¿qué hicimos? Era un control antidoping trucho eso. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Íbamos por el río... O en el tenis. ...y dejábamos la camioneta tirada en el medio del monte, íbamos por atrás como los ladrones, machete en mano, abriendo paso, pala de punta, para hacer una escalerita por la costa del arroyo, para bajar, y ¿qué hacíamos? Tomábamos... A ver, suponte, vos te encontrabas con el vuelco de una industria, o sea, el caño que volcaba. Y muchas veces deben estar escondidos, deben estar, ¿no? Sí. Algunos y otros no. Bueno, tomábamos la muestra antes en el vuelco y después del vuelco. Una muestra con un equipo que calculaba pocos parámetros, pero que más o menos nos dábamos cuenta si estaban haciendo las cosas bien o mal. Y si estaban haciendo las cosas mal, Miguel llamaba a la tropa que ya estaba lista, que eran los chicos de fiscalización, iban por adelante. Hubo un trabajo... Pero lo que te estoy diciendo era que el tomador de muestra lo atábamos, llevábamos un cabo de 10 metros, y lo atábamos con unas de guía, lo sosteníamos entre nosotros. Había veces que bajaba yo, o con el agua hasta la cintura, haciendo esas peripecias para evitar que nos burlaran... Que sea fraudulento, claro. Que sea mentiroso. Las cosas como... Uno de los aportes fuertes de la mano de Juan Casabellos, nombrarlo el otro coordinador que nos acompañaba en la dirección, digamos, acumarlo durante años siempre fiscalizaba entre las 10 de la mañana hasta las 12 y de las 2 hasta las 4 de la tarde. Entonces, el industrial, bueno o malo? Bueno o malo. Somos todos buenos, pero somos mejores si nos controlan. Así dicen, ¿no? Ya sabían cuándo abrir la canilla o no. Por eso, este tipo de peripecias, entrando por atrás, sin ser vistos, en otro horario. Y en otro horario. Los chicos, la verdad, trabajaban los fines de semana, trabajaban a la tarde-noche, en un horario que inventamos nosotros cuando estuvimos ahí. Digamos, la idea fue mover la estantería, hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Miguel y Hernán, ¿y qué podemos dar como resultado, como eje, si tienen que armar una conclusión del trabajo? ¿Qué datos duros o al menos qué perspectiva podemos mostrar? Mirá, en términos de datos duros, tomamos las muestras, eso es lo que está reflejado en el libro, y eso es lo que queríamos plasmar también. O sea, que hay un antes y después que el origen es virgen y empieza a morir a medida que se transita. deteriorando a lo largo de estos ocho kilómetros, estuvimos tres meses haciendo este tipo de actividades que te comentaba Hernán, como para poner un límite de tiempo. Exacto. En el minuto uno, digamos, en el punto uno, cuando tomamos la muestra, el río, como te decíamos, estaba muerto, ¿sí? En su confluencia con el siguiente arroyo. ¿Cómo determinamos eso? ¿Qué parámetro utilizamos? Es el oxígeno disuelto en agua. ¿Qué es el oxígeno disuelto en agua? ¿Cuánto daba al comienzo y después? 0,5 miligramos por litro de oxígeno disuelto en agua, lo cual nada puede crecer, nada puede vivir, no hay oxígeno. Eso quiere decir... No había peces, no había alga, nada. No había nada, no había nada, justamente porque no hay oxígeno. O es un ambiente anóxico, o sea que viven todas estructuras que no necesitan del oxígeno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué comprobamos después de estos tres meses de fuerte fiscalización, control y estar ahí todas las mañanas? ¿Qué pasó? De 0,5 a 3 miligramos por litro. Parece poco, pero es muchísimo. ¿Sí? Este... es un incremento... Se nota la diferencia, se advierte. ...monumental, tal cual, en solamente tres meses y podemos decir que ya tiene buena perspectiva de estar saneado. Entonces, eso es lo que mostramos en el libro, ese es el gran diferencial que proponemos con este trabajo. Y como verás... Esta experiencia piloto con decisión política y recursos y presupuesto se puede extender al resto del río, que debe ser algo mucho más complejo, más difícil, porque, bueno, por ahí más caudal, porque hay más industria, porque también aparecen muchos elementos cloacales, ¿no?, que confluyen allí. O sea, debe ser complejo. Por supuesto, Guillermo. Una cosa, y que también lo decimos en el libro, digamos, un verdadero saneamiento tiene que estar acompañado de obra dura, de ingeniería fuerte. ¿Qué se está haciendo? En este momento hay tres obras que se llaman el colector margen izquierdo, aquí en el Riachuelo, justamente, que, digamos, va a proporcionar tratamiento a cloacales a más de un millón de personas. Eso es necesario. Es necesario el fierro, como decimos, el muclo. Claro, claro. Ahora, del otro lado, si la ciudadanía, si los organismos de control no nos arremangamos y no vamos a fiscalizar y a controlar tanto las industrias como el domiciliario, ¿de qué vamos a estar hablando de obras? Primero hay que dejar de contaminar, ¿no? Tenemos que dejar de contaminar nosotros y asumir que es un problema de cada uno y de todos. Ahora, también en temas estructurales, ¿no? El tema, durante mucho tiempo, me parece, toda la materia fecal y todo lo que generan los seres humanos en la cuenca, teniendo en cuenta la gran población aledaña, además de las industrias, obviamente, eso necesita obra civil, obra pública, estructural. Y eso, desde ya, y digamos, hay años de postergación, ¿no? Teníamos ahí, cuando estábamos en Acumar, un área específica que se dedicaba a lidiar con AISA o APSA, dependiendo la jurisdicción, para brindar esta obra, desde ya, es necesaria y vital para concretar el saneamiento de la cuenca. Ahora, ¿se puede con poco o hacer mucho? Nosotros lo comprobamos que sí. Y hubo una cosa que quería decir, y Hernán lo vivió también en carne propia, en esos tres meses, la gente, al principio, nos miraba y desconfiaba y, en definitiva, éramos el control, éramos Acumar, que veníamos a hinchar, ¿sí? Claro. Digamos, de alguna manera, y nos terminó, después de tres meses que veíamos el trabajo que se estaba haciendo, que se veía, terminó parándonos en la calle para hacer denuncias, pidiéndonos un correo electrónico, teléfono, para comunicar alguna cuestión delictiva en materia ambiental, digamos, cambió la ciudadanía. Y a eso también, fundamentalmente, apunta el libro. Avísenme después si está Caparelli en línea. Lo tenemos, se acaba de sumar Mario. Bueno, al doctor Mario Caparelli le damos la bienvenida, yo veía a Ana, por eso no sabía si era él. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, está silenciado. Bueno, no importa, mientras se conecta, Hernán, ¿qué pasa con el lecho, con el lecho del río? Porque en algún momento se han hablado de que, bueno, remover esto puede ser complicado. no sé, tanto Miguel como Hernán por ahí tienen alguna visión de esto. Mirá, la realidad es que hay una gran cantidad de sustancias altamente contaminantes que generalmente tienen que ver con los metales pesados y demás que se encuentran en el lecho del río. Pero, a ver, vos hoy tenés un enfermo, un muerto, no un enfermo, tenés un muerto que lo tenés que resucitar. Y para vestirse primero te tenés que poner la media, difícilmente te puedas poner la media si te pusiste primero un zapato. Entonces, el tema del lecho es importante pero hoy en día no hace a la cuestión. La cuestión es la que te describió Miguel. Tenemos, a ver, el problema que tenemos es un problema de fondo y es que la sociedad está enferma. Como nosotros tenemos una sociedad enferma, el río está enfermo o el río está muerto. ¿Por qué? Porque todavía la gente no internaliza o no ha internalizado la importancia de contar con un río sano. Nosotros con Miguel, cada vez que hay artículo que escribimos o libro que escribimos tenemos un eslogan, ríos sanos, comunidades sanas, recursos sostenibles. La gente todavía no ha internalizado eso. Entonces, es muy difícil, es muy difícil que la gente vaya a misa si no creen Dios. Entonces, es muy difícil, claro, es muy difícil que la gente internalice que no está bien contaminar. ¿Cuándo internaliza? Internaliza en unos pocos cuando se manifiesta a través de una enfermedad de una comunidad aledaña al río determinada que tiene cáncer en un porcentaje mucho más alto que el resto, que tiene sacudidos extraños. Por ahí ya estamos en la crisis, ya estamos en la crisis del prólogo. Vamos a dar la bienvenida, si me permitís, Andrés, al doctor Caparelli. ¿Qué tal? ¿Me está escuchando? Guillermo Saldo Mando los saluda. ¿Cómo está? Bueno, yo lo estoy viendo, pero no sé si usted me está escuchando. Mario, ¿nos escuchás? No, me parece que no. Finalmente se había podido conectar, nos quedan ocho minutos. Bueno, es el autor justamente del prólogo, del prólogo del libro, y bueno, por eso quería darle una participación para que me dieras su opinión al respecto. Pero bueno, ahí está tratando intentando otra vez. Ahí está tratando de volver, sí. Decíamos entonces que se lo puede conseguir a través por un vía e-mail, por e-book, también alguno puede interesarse en el papel cuando tenga que cotejar por ahí alguna documentación. Es una experiencia realmente interesantísima. Sería interesante que las universidades, las áreas ambientales de las universidades puedan tener acceso a esto, con las carreras, ¿no? ¿Han tenido contacto con las universidades? Además de Avellaneda, digo, además de la Universidad de Avellaneda. Sí, la Universidad de Salvador, donde doy clases, ahí la estamos proponiendo la obra, digamos, cumpliendo los distintos pasos para que sea incluida en la currícula. De todas maneras, yo doy ecología ahí y en mi asignatura por lo menos está. Va a estar, seguro. Va a estar. Va a estar. Pero sí, sí, y junto con Guillermina Zambrana que mencionaba Hernán hace un ratito, también estamos vinculando con otras universidades. Y seguramente a través de Caparelli también, supongo que él como docente universitario. Sí, sí, el doctor Caparelli es una eminencia en temas jurídico-ambientales. La verdad que fue un honor que nos haga el prólogo del libro. Una frase que... Sí, decime, decime. No, 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 te escucho. No, una frase que dice ahí de argentinos a las cosas me parece que resume un poco lo que tratamos de hacer en ese momento en el organismo y digamos la manera de trabajar que entendemos estos temas de medio ambiente deben ser abordados. Seguro, esa expresión de un filósofo como Ortega y Gasset tiene que hacer carne en nosotros no solo para ecología, me parece, para otras cuestiones también, me parece, de la vida cotidiana. ¿Qué razón tenían esos muchachos Ortega y Gasset? ¿Sí, Hernán? ¿Hernán? ¿Sí? ¿Qué razón tenían esos muchachos, Ortega y Gasset? Exacto, ¿no? Exacto, sí. Hay generaciones que han trabajado en esto y sin duda estaba pensando qué tipo de eco han tenido en las esferas oficiales porque le preguntaba por las universidades, pero bueno, Ministerio de Medio Ambiente, áreas de ecología, Medio Ambiente, el mismo Acumar. Bueno, vos sabés que casualmente no sabía, de repente estaba acá en mi casa justo hablando cuando lo habíamos empezado a regalar, estaba hablando con uno de los chicos de Acumar y suena el teléfono de mi casa, el fijo, viene mi hija y me dice Es Estrado Yuela me dice ¿Qué es? Entonces atiendo el teléfono y me dice con una voz muy formal ¿Doctor Hernán Asencio Fernández? Sí, digo, ¿Quién? Habla el doctor Raúl Estrado Yuela. Entonces yo le tapo y digo, este es un gracioso. Este es un... Digo, ¿Quién me estará llamando? ¿Algún amigo? La broma, claro, la broma. Claro, no, no, no. Me dice, sí, ¿Doctor, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, lo llamo para felicitarlo por apuntes para curar un río. Y a mí se me cayó la capa. Qué bueno eso. Claro. No, la verdad que yo lo imprimí, dice, porque era la versión digital que hicimos, que regalamos, lo imprimí, se lo regalé a todos cuanto pude, a todo el mundo se lo mandé, está buenísimo y bueno, así que desde ese lado fue un orgullo. Lo bueno que, como dirían por allí en el barrio, no tiene chamullo, sino que tiene investigación de campo, que es lo que nos falta a veces en las universidades, en el área social, donde a veces hay mucha teoría, pero hay poca investigación de campo, poco trabajo de, digamos, remangarse, embarrarse, lo que ustedes decían, este tipo de cuestiones que hay que hacerlas justamente en el lugar, ¿no? No se puede hacer teóricamente este tipo de cosas. No, tal cual, o traer enlatados del exterior con soluciones mágicas de grandes o pequeñas inversiones que no terminan dando resultado y bueno, y tenemos experiencia para tirar al techo de esas. Bueno, Miguel, Hernán, nos quedan unos pocos minutos, ¿por qué no recordamos a la gente que quiera acceder al libro, poder consultarlo, repetimos los datos, ¿dónde pueden? Repetimos, el correo electrónico de la consultora es consultora arroba raudal punto com punto ar nuestro nuestro Instagram el mío es miguesainz y el tuyo Hernán migues punto sainz es el mío y el de Hernán es Hernán Asencio Fernández Asencio las dos veces con s a-s-e-n-s-i-o arroba gmail punto com Bien, correo electrónico y bueno, y también a través del Colegio de Abogados de San Isidro donde Hernán preside el Instituto de Medio Ambiente también continuamos esta serie de trabajos no sé si querés comentar El colegio nos apoyó y el Consejo Directivo Actual y el Presidente Santiago Cuarnetti nos apoyaron desde el principio y estamos replicando el trabajo que hicimos en la cuenca del Matanza Riachuelo lo estamos replicando en la cuenca del Arroyo Claro en Tigre o sea claro, claro, claro estamos trabajando incansablemente pero a través de una causa criminal que tramitan el juzgado de Arroyo Salgado Ese va a ser otro tema para tratar seguramente en aquí el planeta en la radio así que Hernán ya te comprometemos y ofrecemos también desde el espacio de la radio y las redes sociales si cualquier oyente que se conecte con nosotros darles el puente con ustedes la comunicación para que puedan acceder al libro entonces no quiero dejar perdóname ¿se cortó? justo está bueno lo perdonamos pero se cortó lo perdonamos pero no no pudimos cerrar queda un minuto 33 agradecer muchísimo agradecer muchísimo a vos Guillermo a la radio Ecomedios todas las plataformas no solo la radio la verdad que es un espacio súper interesante para poder expresarnos y decir lo que queríamos decir Hernán ahora sí te escuchamos bien dale que nos queda un minuto un minuto nada más acertado nada más acertado que Guillermo que justo nombró a José Ortega de Gasset y la verdad que esa filosofía de acercarse a la realidad y tomar a todo como desde el punto de vista objetivo dejando el subjetivismo de lado y es así es lo que hicimos lo que hicimos nosotros y es lo que quisimos reflejar en el libro de que las cosas se pueden hacer aún con escasos recursos Argentina tiene mucha materia gris tiene profesionales del más alto nivel internacional y que muchos de estos profesionales que están en órganos importantes del Estado están apocados porque siempre hubieron direcciones que en vez de apostar a la gente apostaron a ellos mismos así que era solo eso lo que quería decir está todo dicho muchísimas gracias a todos gracias por estar presentes lástima que no nos pudimos comunicarnos con el prologuista pero de cualquier manera estuvo presente espiritualmente y también lo pueden ver tendremos un próximo programa seguramente perfecto gracias a todos gracias por estar del otro lado gracias a todos Gracias por ver el video.